Sí, gracias por su presencia y por su explicación. Sin duda hay un escándalo del otro lado que nos pone muy en alerta y que tenemos que responder con cuidar a los nuestros, con protegerlos, con recibirlos. Yo tengo alguna pregunta. Creo que no tendría que ser condición de excepción. Si solamente facilitamos la revalidación de los inmigrantes, estaríamos dejando fuera a muchos chiquitos que no tienen registro de acta de nacimiento, qué otras cosas les suceden. Ya sé que hay Ceneval para hacer algunos exámenes, pero creo que habría que cuidar el tema de la discriminación. Lo otro es que estamos totalmente de acuerdo que se ponga en ley, especialmente el tema del bachillerato que se revalide. Y yo creo que más que una amenaza tendría que ser una gran oportunidad de integración de los chicos que vienen. Yo soy de Michoacán, exportamos un montón de cosas, presumimos en el Super Bowl nuestros aguacates. Y tiene gente verdaderamente trabajadora. Ya hay experiencias muy difíciles de chiquitos que vienen a la escuela y que tienen bullying y que se burlan de ellos y que acaban los papás por buscar regresarlos. Me parece que la gran oportunidad es que haya un proceso de aceptación de los niños, de adaptación de los niños y me parece que de integración que tuviera que ver con el principio de reciprocidad. Tal vez en las escuelas primarias que los niños de aquí les digan oye, nuestra historia es así, nuestro Estado es así, porque ellos vienen sin saber la historia del Estado, la historia del país y entonces se burlan de ellos porque no lo saben, porque no saben las reglas gramaticales mexicanas, etc. Y conforme avanzan en la secundaria y en la prepa, pues habrá muchísimas más reciprocidades. Me parece que estas habilidades y competencias de las que habla don Aurelio Vargas se notan desde el principio y por supuesto que hay una educación diferenciada. Yo no sé, me parece que sí es importante facilitar y reducir los trámites y en este sentido yo abogaría por un protocolo, ya que tiene control de la entrada el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que ahí se integrara un protocolo y que los derivara a los Estados para que en los Estados pudiera haber un responsable de recibirlos y de darles el trámite. Porque no me imagino que estén todos en línea y le hagamos un teclazo y vayan a Tucumbo o a Tingüindín, que sí existen, sino que hay un protocolo y que por lo pronto facilite. Y lo más importante que me parece es que haya este proceso de reciprocidad para que los niños de aquí sepan que los de allá tienen cosas y los niños y los adolescentes y los grandes que enseñarles a los de aquí y los de aquí que tengan cosas de enseñarles a los de allá. Tal vez hacer algunas tutorías que tengan que ver con servicio social, con prácticas profesionales, con becarios que puedan recibir a los chicos y que puedan acompañarlos. Yo creo que más que una amenaza es una oportunidad y que tendríamos que recuperar nuestro principio de reciprocidad, que es lo que hace a las comunidades, y no aventar al chiquito a la escuela o al más o menos adolescente y que si él sabe inglés y no sabe lo demás, pues lo tuerzan. De por sí hay mucha violencia y discriminación que podamos recuperar este sentido de comunidad. Gracias. Gracias, senadora.